Hay videojuegos bien escritos. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de videojuegos más divertidos. Antes de comenzar, publiquemos videos a diario, así que suscríbete para más contenido. Para esta lista, veremos los videojuegos más divertidos y encantadores de todos los tiempos. Como el humor es subjetivo, tal vez no te parezcan divertidos. Además, basamos su clasificación en función de lo graciosos que son, no de la calidad de los juegos en sí. 10. Deadpool Cuando se estrenó la película Deadpool, el público general finalmente vio el humor ofensivo y poco convencional de Deadpool con sus burlas constantes y comportamiento ridículo. Sin embargo, los fans acérrimos del videojuego del 2013 ya tenían el gusto por este sentido del humor. Aunque no era el juego más increíble, como lo quería Deadpool, tenía momentos increíbles de comedia, como la ruptura constante de la cuarta pared y el propio Deadpool contratando al actor de voz Nolan North para personificarlo, quien a propósito hace un trabajo bastante respetable. El juego fue fiel a los cómics y al personaje y se ganó un lugar en el universo de Deadpool. 9. Octodad Hagamos una breve sinopsis de este juego y dinos si vale la pena jugar. Controlas a un pulpo que está vestido con ropa humana y tienes que ocultar el hecho de que en realidad eres un pulpo al realizar tareas mundanas de un padre. Si esto no te parece gracioso, entonces puedes saltar esta parte. Mientras que la segunda mitad del juego no fue tan graciosa, la primera está llena de risas inocentes, sobre todo al moverte con tu traje humano y pelear con los controles intencionalmente molestos. Realmente es una gran idea para un videojuego y sin duda merece algunas carcajadas sinceras. 8. Brutal Legend Jack Black, Tim Curry y Ozzy Osbourne juntos en un juego? Literalmente no puede ser malo. El juego sigue al personaje de Black, Eddie Riggs, mientras es transportado a otra dimensión que está inspirada en el arte de la tapa del álbum de heavy metal. Y además está llena de enemigos que deben ser derrotados con una guitarra mágica. Si te suena estrafalario, es porque lo es. Pero el talentoso elenco de voz lo da todo, sobre todo Jack Black. Sus actuaciones hacen que el juego sea especial, lleno de personajes memorables y frases originales. ¿Quién diría que los músicos de heavy metal fueran tan graciosos? Bueno, Tim Shaffer sí, al parecer. 7. Goat Simulator Solo el título ya no saca una sonrisa o dos. Sorprendentemente, la jugabilidad trasciende el título y ofrece una experiencia memorable. Tienes el control de una cabra libre y puedes hacer lo que quieras. 8. Cabra Jugar de cabra no debería ser tan divertido, pero por las alocadas cosas que puedes hacer, como correr en cámara lenta o entrar en el modo muñeca de trapo, es una maravilla. Los creativos disfrutarán del juego, pero sería difícil encontrar a alguien que no se ría de una cabra de trapo lanzada por el aire en un trampolín. 6. The Secret of Monkey Island Casi todos los juegos de Lucasfilm te brindan momentos para reír, y Monkey Island no es una excepción. La escritura y los personajes son excelentes, con algunas de las frases más divertidas en videojuegos y personajes memorables que gustan lanzar referencias a películas conocidas. El juego tiene varios estilos de humor, incluidas parodias de la cultura pop, ingeniosos juegos de palabras, ridiculez general y humor poco convencional, como colocar un símbolo de marca registrada al nombre de cada ubicación. El juego tiene agallas con ambiente y personalidad, y jugarlo es un placer absoluto. 5. Portal 2 ¿Quién hubiera pensado que un videojuego de rompecabezas sería tan divertido? Portal tuvo éxito en escritura y personajes, pero la secuela lo superó creando algunas de las interacciones más memorables. Con personajes brillantes como Cave Johnson y Glados, el juego nunca deja de darnos situaciones inteligentes. Los personajes no serían nada sin la voz estelar que ayuda a crearlos. Stephen Merchant, como Whitley, fue suficiente para darle un lugar en el top. Con Portal 2, vienes por los acertijos, pero te quedas por el ingenio. 4. Sam & Max Hit the Road Otro juego estelar de LucasArts, Sam & Max Hit the Road, es una clase magistral de actuación de voz. El juego no solo emplea una escritura fabulosa para personajes extravagantes y juegos de palabras, sino que las voces encajan a la perfección. No hay nada como un personaje que se deleita en su propio sentido de violencia. Si bien los juegos de hoy en día son más complejos, no hay nada como el encanto de pasar unas horas en la fabulosa creación de LucasArts de los años 90. 3. Conker's Bad for Day No te dejes engañar por los gráficos bonitos y la ardilla de aspecto mimoso. Este no es un juego para niños y la razón es el tipo de humor. El juego tiene básicamente todo tipo de humor para que te diviertas, incluyendo flatulencias, bromas sexuales, parodias, chistes sobre caca, referencias de tropos de juegos y bromas sexuales. Put it on, I like it like that. Si una pila gigante de excremento cantando sobre cómo te va a tirar su caca no suena divertido, entonces el juego no es para ti, pero si es divertido, entonces te gustará. Además tiene muchas bromas sexuales. Ya lo dije, ¿no? 2. Surgeon Simulator 2013 Algunos juegos son divertidos simplemente por el diseño y este juego es un ejemplo. La premisa es simple, realizar una cirugía, pero es literalmente en la ejecución donde está la diversión. Y queremos enfatizar ejecución. Los controles del juego crean situaciones divertidas para que lo arruines, como agitar los brazos en un intento desesperado de sacar un corazón solo para cortar la cara de tu paciente con un bisturí, o dejar caer accidentalmente un taladro en la cavidad torácica del paciente, o tal vez te inyectarás drogas y te olvidarás completamente del resto del procedimiento. Independientemente de cómo se arruine, se garantiza que lo arruinarás y será muy gracioso. Antes de ver al número uno, algunas menciones honoríficas. Ok, you're free to go. Thanks, Bernard. Yes, thank you, naive human. So he's really kidnapping children and stealing their brains to make weapons. Yes! Isn't that great? What? How is that great? Número uno, South Park, The Stick of Truth. What could have come into contact with it in the trash can of an abortion clinic? Oh, my God. It's dirty, leave it! Es South Park en forma de videojuego, como podría no ser el número uno. Este juego no escatimó en gastos en calidad de producción. Todos los personajes queridos están presentes y con la voz de los actores reales. La escritura es tan aguda y satírica como siempre. Y el humor es perfectamente ofensivo. You entered Douchebag, is that correct? No solo es un fantástico juego para los nuevos, sino también para los fans de South Park, ya que contiene una gran cantidad de referencias a la historia del programa. El juego realmente fue como jugar un episodio de South Park y no hay nada más divertido que eso. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido diario.